Vamos a este siguiente tema y le pido al equipo que nos grabe. Hace unos momentos le proyectábamos a usted aquí en Sin Censura esa entrevista de hace 18 años en la que López Obrador le pone unas buenas nalgadas a Ciro Gómez Leiva, quien como siempre, con un histrionismo impresionante, con una actitud como el mismo López Obrador menciona de perdonavidas, intentó condenar de inmediato a López Obrador. Ya, ¿no? Pues en esa entrevista que le hacía, creo que fue para Milenio, cuando estaba Ciro en Milenio, no sé si era todavía Canal 40, pero creo que era Milenio. En esa entrevista, Ciro, vamos, pinta un López Obrador casi casi que criminal, ¿no? Dice, es que por mucho que te apoye el pueblo, Andrés Manuel, no tienes el apoyo del poder ejecutivo, legislativo y judicial, vas a enfrentar las consecuencias, etc. Y López Obrador lo que le respondía era, no, no, el pueblo me va a sacar de esto, vas a ver, y que se cumple, ¿no? O sea, al fin y al cabo así fue, desaforaron efectivamente, efectivamente al presidente López Obrador y de ahí, de ahí se fueron con, pues con ese tipo de circunstancias. Era Canal 40, me dice Jorge CC, pero al fin y al cabo no, pues no, 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 no enfrentó a ningún tipo de cuestión penal el presidente López Obrador. Bueno, luego de que lo exhibió en la mañanera con esa larga entrevista de hace 18 años, que se burlara de él, que le llamara perdón a vidas, pues ya respondió el defensor de los malandros en su nuevo medio. Bueno, ya llevaba varios, varios años ahí, pero ya respondió desde la cueva de los malandros el defensor de los malandros, Ciro Gómez Lebe. Esto fue lo que dijo. Hay una frase, recuperaron una frase mía en esa entrevista, donde yo le pregunto, no sé en qué contexto, le pregunto al presidente López Obrador, ¿el proceso de desafuero te alcanzará, Andrés Manuel? ¿Por qué va corriendo así, como lo alcanzó? Y le insisto, y van contigo pese a que este es un delito no grave, van contra ti. No entiendo. Lo que sí recuerdo, y él lo sabe muy bien, por ejemplo, en la marcha de abril, creo que fue el último domingo de abril del 2005, ahí estuve, yo iba, por cierto, con mi hijo a esa marcha, mi hijo, que en aquel entonces tendría 10 años, y cuando pasa el presidente López Obrador, venía escoltado por sus gacelas y venía con Jacob Polevsky, y Jacob Polevsky le dice, ahí está Ciro, yo estaba parado en algún lugar de reforma, y el presidente se detiene, me saluda, me dice, ven, 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 yo no me puedo acercar, porque había gente, y pone las manos, y hace así, y me manda un abrazo, porque no estábamos muy enojados, presidente, ese domingo de abril del 2005, por cierto, esa manifestación, el único canal que la transmitió en vivo, era un canal que ya en ese momento se caía a pedazos, por el cerco que le habían tendido, cerco además patrocinado, más que patrocinado, muy bien visto por el gobierno de Vicente Fox, que era CNI Canal 40, y transmitimos la manifestación, y recuerda con quién la transmitimos, quién hizo la producción, nosotros subimos la señal, Argos, fue un acuerdo con Epic Men, no, Epic Men es mío, porque en ese entonces yo ya era prácticamente el director del canal, pues lo que quedaba, era una situación de guerra lo que quedaba, ya se le olvidó todo eso, presidente, o necesita olvidar todo eso, para qué, para qué, para hacerme qué, dijimos Manuel, de principio a fin, de principio a fin, el desafuero contra López Obrador es una atrocidad, de principio a fin, ya se le olvidó, presidente. Oigan, miren, voy a unir a la conversación, a nuestro queridísimo Vicente Serrano, con quien nos vamos a enlazar hasta nuestros estudios, allá en la Ciudad de México, desde aquí, desde Kansas City, desde ahí, desde Mexicali, Baja California, hasta la Ciudad de México, para pues hablar de cómo se tira al piso un pseudo comunicador, cómo es que le voy a prestar esta alfombra que tengo aquí atrasito, para que no sea tan fuerte la caída en el berrinche que hace, pero presidente, yo lo apoyé, yo lo amaba, era mi amigo, yo lo defendía. Vicente, te saludamos con mucho gusto, te mando un abrazo, bienvenido a Cinsersona. Te saludo con mucho gusto, mi querido Toño, te saludo, mi querido Manuel, imagínate tú, o sea, a ver, yo, presidente, casi casi llorando, Ciro Gómez Leiva, o sea, nada más faltó decir, así como defendía a Cuauhtémoc de la Torre, este, ¿cómo se llama, Toño? ¿El rey de la basura? El rey de la basura, así como defendía, no sé, a la profesora Elvester Gordillo, así como he defendido a los malandros, así lo defendí. ¿Qué cosas? Esto es lamentable. Si no queremos periodistas que defiendan, queremos periodistas que sean honestos, mi querido Toño, y creo que a Ciro Gómez Leiva le falta mucho para llegar a ese punto, ser honesto, y ahora pues es un pobre personaje que reclama por qué le quiere hacer daño el presidente Andrés Manuel López Obrador. Háganme ustedes el fragón cabor, mi querido Toño, mi querido Manuel. Es que, ¿qué le queda, no? ¿Qué le queda a Ciro Gómez Leiva al ser exhibido con una entrevista en la que se quiere hacer el graciosito, en la que quiere hacerse el muy salsa, al principio de esta edición lo decía, envejeció muy mal esta entrevista para Ciro Gómez Leiva, lo vemos en la entrevista muy salsa, muy burloncito, muy disquegaciéndose al cómico, Andrés Manuel, no sé qué, yo le hablo de usted, ¿no? Ahora le hablo de usted, pero a ver, Andrés Manuel, ¿no crees que te van a agarrar ahí en el poder judicial, legislativo, que están todos en tu contra, cómo le vas a hacer, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y de estar muy, muy salsa de perdonavidas, como el nuevo presidente López Obrador menciona, de ahí termina en esto, ¿no? En tirarse al piso, en casi llorar, en decir, es que yo a usted lo apoyé, presidente, así como defendí a mí, lo lo soy a Austin, a usted también lo defendí. Oye, mi querido Toño, mi querido Manuel, también quiero escuchar tus opiniones, porque Ciro le pide un paro, es que es hasta ridículo.